Hoy me he levantado sintiéndome valiente Nunca he tenido menos miedo a perder No necesito que todo esté frente Solo pido fuerzas para no desfallecer Ahorras ya, mañana será tarde Para emprender el rumbo que siempre desee Aprovecharé mi tiempo al cien por cien Y miraré el resto de mi vida de frente He prometido ser más inteligente Y no volver a lamentarme por mi mala suerte Si me condenan, lo afrontaré Y si llega el éxito, lo disfrutaré Ahorras ya, mañana será tarde Para emprender el rumbo que siempre desee Aprovecharé mi tiempo al cien por cien Y miraré el resto de mi vida de frente He tenido que aprender a ser independiente Ya que dejé de afectarme la estupidez Si al más medio frelo coronan rey Y le va de fabula Pues bien por él, ahora es ya Mañana será tarde Para emprender el rumbo que siempre desee Aprovecharé mi tiempo al cien por cien Y miraré el resto de mi vida de frente Y miraré el resto de mi vida de frente Y miraré el resto de mi vida de frente Y miraré el resto de mi vida